¡Gracias! Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta noche de cierre, a esta noche de reconocimientos del Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín, FISIC, en su edición número 8. En esta octava edición de FISIC, afianzamos el objetivo de acercar a los espectadores a nuevas propuestas de cine y lenguaje audiovisual. FISIC es reconocido como un festival que genera nuevas instancias de comunicación y debate en el marco de las artes audiovisuales. Pero FISIC, ustedes lo saben, es mucho más que pantallas y proyecciones. También FISIC es charlas, es presentaciones, es reflexiones, son momentos compartidos. Es Radio FISIC, para algunos comidita casera, para otros es un festival de cine independiente en las sierras, en el corazón de Córdoba. Vamos a darles la bienvenida a cada uno de ustedes, el agradecimiento por el acompañamiento, no solamente por estar presentes acá, sino por hacer posible esta edición número 8 del Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín. Pero además queremos agradecer especialmente a Florencia Lafranconi, representante del Polo Audiovisual Córdoba, y al Director de Cultura de la Municipalidad de Cosquín, que se encuentra acompañándonos. Un fuerte aplauso. Y agradecemos muy especialmente desde la organización a todos aquellos comercios, a todas aquellas entidades, organizaciones, nacionales, provinciales y de aquí, de nuestra localidad de Cosquín, que hayan hecho posible, con su esfuerzo económico, el acompañamiento y el hecho de que en esta octava edición de FISIC sea posible. Queremos invitar, queremos invitarlos a ustedes al saludo, ¿no? Ya los vamos a dejar ver aquí sobre el escenario a quienes han sido el jurado de esta competencia. Agradecemos especialmente al jurado de largometraje, compuesto por Claire Aluch, de Francia, a Eduardo Russo, de Argentina, a Lucía Torres, de Argentina. El jurado de cortometrajes estuvo compuesto por Cristina Espeolea, Iván Sgeid y Martín Farina. Y el jurado cortos de escuela estuvo compuesto por Atilio Sánchez, Jamin Stewart y Lautaro García. El aplauso es nuestro reconocimiento para ellos y su trabajo. Lo vamos a invitar al director artístico, a Roger Cosa, director artístico de este festival, a que nos brinde unas palabras de esta noche de cierre y después a conocer a los ganadores. Bueno, muchas gracias por los aplausos. ¡Bravo! Como me la pasé hablando todo el festival, no voy a decir absolutamente nada. Solamente quiero agradecer a todo el equipo de voluntarios, de todo el equipo de FISIC, que hace un esfuerzo increíble y que permite que el festival exista. No creo que sea un festival verticalista, funciona de otra manera, como un organismo, una secreta comunidad que trata de que las cosas salgan bien. Así que le agradezco a todos sin excepción. Lo único que quiero agradecer, que no lo hice en el inicio y es el momento, es al jurado. Para este festival el jurado es tan importante como las películas. Hay que pensar muchas cosas cuando uno elige a un jurado, empezando por características psicológicas. Y créanme que es importante. En esta ocasión las neurosis de los jurados eran relativamente normales, así que funcionaron bien, se quieren y quedarán en el futuro con una larga amistad. Pero quiero agradecerles a todos, a los nueve jurados que han estado aquí, y no los quiero uno por uno. Para mí algunos de ellos han sido claves en mi historia personal de formación. Estoy pensando en Eduardo Russo, lógicamente. Pero a todos los que están acá. Así que bueno, nada más que eso, muchísimas gracias. Espero que lo hayan pasado muy bien. Y mañana se pasa una película de 35 milímetros de Christensen. No la pierdan, eso vale oro. Oro es 35 milímetros y se ve extraordinariamente bien. Así que traten de ver esa y todas las demás, pero esa también. Nada más de mi parte. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, y como decíamos antes, es noche de premios y noche de reconocimiento. Por eso vamos a invitar primero a quienes han sido jurados de cortos de escuela para que puedan, bueno, darnos a conocer cuál ha sido el corto premiado, el corto elegido. Recuerdo que el jurado estuvo compuesto por Atilio Sánchez, Jamin Stewart y Lautaro García. Claramente no soy Jasmín. Bueno, como Jasmín está ausente, queremos compartir un mensaje que nos dejó para todos y luego seguimos con la premiación. Hola, soy Jasmín Stewart y quiero mandar un abrazo a toda la gente del Festival de Cine de Cosquín. Yo debería estar ahí, pero lamentablemente, por razones de fuerza mayor, no puedo acompañarlos. Quiero felicitar a todos los directores de la competencia de cortometrajes de escuela. Competencia de la cual fui jurado, fui parte del jurado. Son trabajos maravillosos, muy interesantes todos. Realmente espero poder formar parte de una próxima edición. Disfruten el festival. No se pierdan la película de clausura. Instrucciones para flotar a un muerto de Nadir Medina, de la cual formo parte. Y les mando un abrazo a todos. Bueno, para generar un poco de misterio, acá los caballeros, para que se relajen un poquito más, yo voy a adelantar dos premios antes del ganador de cortos de escuela, que lo van a comunicar ellos. Pero en la sección cortos de escuela también otorgamos... Ay, le voy a bajar porque se petiza. En la sección cortos de escuela otorgamos dos premios adicionales. Uno lo otorga la red de festivales y muestras audiovisuales, que es RAFMA. Y el otro es otorgado por CINEAR. Así que vamos a comenzar con esos premios que son adicionales al jurado. En primer lugar... Vamos a ver... El ganador. ¿Hay suspenso? ¿Hay música de suspenso? ¿Están emocionados los chicos de cortos de escuela? ¿Dónde están? No los veo. Levanten la mano. Que vinieron... Están todos presentes los estudiantes de nuestro país que presentaron sus cortos. Y han sido seleccionados por Ramiro Sonsimi y Leandro Naranjo de nuestro equipo también. Un fuerte aplauso para ellos. Vamos los chicos. Bueno, vamos. El ganador del premio RAFMA es Perro Negro, de Tomás Paima. Adelante, por favor. ¿Va a Tomás? ¡Vamos! El corto va a participar de una serie de... Va a componer parte de la muestra de la red que circula por los diferentes festivales nacionales. Así que un fuerte aplauso para Tomás. ¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias al festival y muchas gracias también a los compañeros que están ahí. Participaron como directores y realizadores también. Y la Universidad Pública de la UAP. Que siga siendo gratuita para todos. ¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias, Tomás. Bueno, y el premio Cinear es para... ¿Para acá? Por acá. El ganador del corto de escuela premio Cinear FISIC 2018 es... Los Hombres del Redil, de Lucas Rosta. ¡Fuerte aplauso! ¡Desde Mendoza nos acompaña! ¡Vamos! 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 Bueno, muchas gracias a toda la gente del festival. Pasaron unos días increíbles, así que estoy muy contento de haber podido participar y ver todas las cosas que se han mostrado acá. Muchas gracias. Le vamos a pedir fotos. Fotos en el banner, Lucas. Ahí. Ahí. Momento fotos, ¿saben qué es importante? Bueno, un aplauso entonces para Lucas. Y ahora sí le voy a dar la palabra a los muy jurados. A Lautaro y a Tilio, que van a entregar el mejor corto de escuela. ¿Quieres saber? No. ¡Vamos, es un corte! No, vamos, vamos. Bueno, el mejor... Es un exaequo, un empate, decimos nosotros, para Cómo pronunciar a Micaíl de Dante de Luca y Entre Banderas y Globos de Cebesa. Federico Rodríguez de Cebesa. ¡Bravo! ¡Bravo! Un pequeño texto justificando la lección. Pensamos que ambos cortos son extremas respuestas a lo que puede hacer el cine hoy con lo que les he dado con lo real. Los dos mantienen el misterio y la pregunta por lo que firman en cada uno de sus planos. Entre banderas y globos, toma un evento histórico, político, preciso y lo desarma, a veces contradiciendo la lógica espectacular del hecho público y otra vez haciendo foco en momentos más privados en personajes. También es anómalo en la rapidez de su registro y por lo que podemos ver en los diarios y la televisión va a tener múltiples resignificaciones a lo largo de estos tiempos. Cómo pronunciar Micaíl en cambio podría decirse que es un poema. Sus variaciones rítmicas de montaje con varias capias sonoras lo hacen sofisticado en su forma pero abierto a cualquiera que tenga los ojos y oídos atentos. No contento con eso, también retrata a un grupo de jóvenes con sus vicisitudes y aspiraciones con toda la calidad posible. En síntesis, estos cortos se experimentan con el lenguaje cinematográfico en todas sus variables y encuentran su verdad en ellas. Les agradecemos por su generosidad a ellos y a todos los participantes. Es necesario que el cine no deje de interpelarnos políticamente y tampoco podamos negar sus posibilidades buéticas. Gracias por invitarlos al festival. Fueron días muy lindos, aunque llovió. Y todos los puertos estaban muy buenos, los puertos de escuela. Y eso. Gracias. Bueno, también lo mismo decir que esto se hizo en LENER, que es una escuela pública de cine, como dijo Tomás. Y entender el lugar político del Festival de Cosquín, porque acá vinimos todos los que realizamos los cortos de escuelas de cine. Y eso es visibilizar a nuevos realizadores. Y eso es una posición política en un momento que el INCA está siendo cada vez más restrictivo, tanto con el cine independiente como con los nuevos realizadores. Y bueno, organizarnos para ir en contra de eso. Gracias. Bien, a la foto del banner. Muy bien. Bueno, yo les quiero agregar un dato importante, que nuestros sponsors premian a los cortos de escuela con un premio de postproducción entregado por Ilusión Inteligencia Artificial. Y también tenemos premios de equipamiento por GB Pro Rental y Mamacu Rental. Así que un fuerte aplauso para ellos. Gracias a nuestros sponsors que siempre nos acompañan. Y también para cortometrajes y largometrajes, Ilusión Inteligencia Audiovisual, entrego un premio de postproducción. Así que un fuerte aplauso y ahora los dejo con la señorita Emilce, que va a presentar a los jurados de cortos. Bueno, invitamos en este momento a quienes han compuesto el jurado de cortometrajes, Cristina Aispeolea, Iván Zugaid y a Martín Farina. ¡Bravo! 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 Yo vine con dos guardaespaldas, ¿verdad? Me hacen hablar a mí. Bueno, primero que nada agradecerles al festival, la invitación, realmente ha sido un placer esta responsabilidad que nos han dado. En segundo lugar, contarles que hemos conversado mucho, hemos hablado mucho y hemos escrito poco, pero hemos llegado a un veredicto, si los leemos. Vamos a empezar a contarles primero que nos tomamos la atribución de establecer una mención especial, vamos a empezar por ahí. La mención especial es para el corto de Pablo Weber, Fragmentos de Medicina. Entonces, entendemos que los riesgos asumidos al conectar una multiplicidad de registros audiovisuales que elaboran una mirada tanto plástica como política, esta es una película que conjuga ciencia ficción y el ensayo, enrareciendo las imágenes cotidianas para interrogar este presente histórico de la Argentina de un modo poco frecuente en la cinematografía que vemos siempre. Felicitaciones. Me gustaría agradecer particularmente al Cine Club La Quimera, a Juan Bianchini, a Lucía y a Fernando Restelli por haberme invitado a participar de los cortos emergentes. ¡Chau! ¡Chau! Quedate cerquita que faltan las fotos. Quedate por ahí. ¡Ah, sí, sí! Primero... Bueno, el premio nos llegó también, mucha discusión, venimos charlando de los cortos, estamos en el mismo hotel, así que desayunamos y hablamos y nos encontramos después de ver los cortos y seguimos. Y nuestra decisión para el mejor corto en competencia de este octavo Fisic es para altas y dagis tosadas. Mi portugués... Bueno, de todas las historias, por destacar de manera poética, la sombra y los cantos de resistencia, un paisaje contemporáneo donde los modos de habitar la ciudad están inherentemente conectados a la clase social de los sujetos. Saravisa mira a su personaje con respeto y con dignidad, lejos de cualquier miserabilismo y demuestra una tensión expresiva y sensible en la puesta en escena. Hasta ahí fue nuestra decisión. ¡Bravo! ¡Le mandamos! ¡Le mandamos! ¡Le mandamos el premio! Bien, perfecto. Digo, veanlos a todos los fotos, están todos muy buenos. ¡Vayan a las fotos! Y para conocer, finalmente, cuál ha sido el largometraje premiado en este... En esta competencia, vamos a convocar al jurado, compuesto por Claire Alouz, Eduardo Russo y Lucía Torres. ¡Bravo! 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 ¡Buenas noches! Aquí venimos con nuestras neurosis. Dos frases voy a venir ópticamente. Una en relación a dar la palabra a mis dos magníficas compañeras del jurado, que son las que tienen cosas para decir sustanciosas. Yo solamente una apreciación en apertura. Realmente celebramos la enorme caridad de la programación, estuvimos trabajando de una manera feliz estos días, y la deliberación fue enormemente grata, por lo tanto solamente me quiero introducir a ellas que van a dar lo que todos ustedes están esperando. Y agradeciendo fundamentalmente la posibilidad de poder estar aquí, compartiéndonos con ustedes esto. Muchas gracias. Bueno, después de días de conversaciones secretas, escondidos en unos cafecitos de Cosquín, es un poco impresionante hablar enfrente de una sala llena. Queríamos agradecer otra vez, porque no nos cansamos de agradecer a todo el equipo del festival por esta estadía increíble, apasionante, en los países o en un mapa posible del cine incorruptiblemente independiente. Y bueno, vamos a gritar todos juntos que viva el físico y que viva el cine independiente, con la posibilidad de que sea independiente verdaderamente. Muchas gracias. También queríamos agradecer un montón a todos los cineastas y todos los equipos de la película que vimos, porque la verdad que, bueno, no lo dijimos de forma educada, fue un viaje apasionante, así que muchas gracias por estos momentos. Y unas cifras significadas de esta semana. Tomamos unos tres mates diarios, más o menos, para sobrevivir al cansancio. Tomamos unos siete kilos, creo, gracias a la catodromía de Cosquín. Dimos unos cuarenta abrazos cada día, me parece. Caminamos unas diez cuadras, gracias a la geografía de la ciudad. No se cuentan los perros callejeros, ni siquiera las cervezas, porque vamos a tomar más esta noche todavía. Pero bueno, una certeza de que tomamos nueve... Que tomamos, disculpa. Que vimos nueve películas hermosas y que fue complicado elegir dos, pero bueno, hay dos películas que queríamos compartir particularmente con ustedes. Y dijo mi hermosa compañera Lucía, y muchas gracias al jurado también. Fue una experiencia humana increíble. Bueno, me toca la parte más, no sé, jugosa de todo esto. De nuevo, bueno, yo también quiero agradecer profundamente, porque, digamos, no es poco poder integrar este equipo de trabajo con Eduardo, con Claire y la galera. Si bien da muchísimo placer hacer, también implica una profunda responsabilidad que creo que la hemos tomado como tal. Así que bueno, las dos películas que vamos a mencionar, tenemos una mención especial y un premio. Son películas que nos han conmovido profundamente y que, bueno, que esperamos que si no las vieron, las puedan ver. Entiendo que mañana va a haber una nueva proyección. Bueno, eso después lo confirmará la gente del festival. Pero bueno, empiezo por la mención especial. Decidimos dar esta mención a Baronesa, de Juliana Antunes. Se encontró en la justa distancia para mirar, subvirtiendo la relación entre centro y periferia en un relato de resistencia protagonizado por mujeres. Bueno, esta es la mención. Y ahora el primer premio que hemos decidido entregar a... ¡Ay, qué difícil! A Exilencio, es un cuerpo que cabe. ¡Ay, qué difícil! ¡Ay, qué difícil! ¡Ay, qué difícil! Quisiera leer, quisiera leer... La justificación de, bueno, por qué decimos entregar este premio. Porque propone un nuevo punto de partida para pensar lo íntimo y lo político dentro del documental contemporáneo, interrogándose sobre el lugar de la cineasta dentro de las imágenes y en sus intersticios. Por su poder narrativo, expresado con sutileza para develar una verdad, indagando en una zona de silencio trazada entre lo personal y la memoria colectiva. Y por su valiente articulación entre los testimonios y la exploración de la forma cinematográfica, justa para narrar su historia. ¡Bravo! 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 Bueno, nada, agradecerles mucho a todos y a todas, A Carla, a Roger, al jurado y al equipo enorme Sé que está ahí, que hace esto posible Física está buenísimo Ojalá que larga vida física Gracias ¡Bravo! Existen distinciones fuera de competencia Que tienen por objetivo darle un rol más activo al público Que su mega área de espectador Y de esta forma el público elige y jerarquiza lo que ve A partir de los siguientes premios Uno de los premios es voto del público Y otro es el gracias por venir ¡Vamos! Están menos tímidos A ver, un aplauso para todos los ganadores Bueno, antes que nada Quiero decirles al jurado Agradecerles, como ya lo mencionó Roger Profundamente el desafío que tomaron para acompañarnos Y para hacer este excelente trabajo que hicieron Gracias Y bueno, después tenemos un presente para ustedes Así que bueno, después se los entregamos Si no tengo que hacer su video web y todo eso Entonces evitamos eso y se los entregamos después Bueno Vamos con el premio del voto del público Y voy a invitar Porque este premio fue también pensado Por uno de nuestros sponsors que nos acompañan Y que creo que muchos de ustedes Es más, creo que Claire mencionó algo relacionado con este Con este lugar tan emblemático de la ciudad Que ya lleva más de 100 años Aquí en Cosquín Que es la querida confitería europea Así que voy a invitar con un fuerte aplauso A Jorge Castro Y a Edi A que pasen a entregar el premio Gracias por venir Gracias por las palmeritas Las facturas de pastelera Las facturas de pastelera El cafecito rico Por recibirnos con Fisica en Radio Y el ganador del voto del público Es Buenos Aires al Pacífico De Mariano Donoso ¿Está por ahí Mariano? Están Mariano y Mariana Si quieren, se van a recibir su premio ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Muchísimas gracias Es un honor enorme recibir el premio al público Bueno Sabemos lo que cuesta hacer un festival Así que A la gente que trabaja en este festival Y que tiene toda esta energía Para juntarnos acá Millones de gracias Y queremos invitarlos a un festival hermano Que tenemos en Mendoza Que es el Festival Grava Que va por su segunda edición Así que Los invitamos a conocer el Festival Grava Que mantiene como este festival El fuego a salvo Así que Gracias por cuidar el fuego Gracias, gracias a todos Vamos Lo convocamos al Director de Cultura De la Municipalidad de Cosquín El señor Diego Olmos Para que nos acompañe en la entrega Del próximo reconocimiento Y este premio Este reconocimiento Es un reconocimiento Por parte del equipo de trabajo Y se denomina Gracias por venir Es parte del equipo Que hace posible El Festival Internacional de Cine Independiente De Cosquín Y en esta octava edición A quien se le va a entregar Este reconocimiento Es a Pablo Grepi Fuerte el aplauso Recordemos que Pablo recorrió Todas las salas Y ha sido elegido Entonces Por el equipo Del Festival Internacional de Cine Independiente De Cosquín Por Fisic Pablo Este es tu reconocimiento Se recibe el poncho Y hay que ponerse el poncho El símbolo de nuestra ciudad Allí En nuestro premio Gracias por venir A los espectadores Que nos acompañan La vida todavía Me sigue dando Sorpresas Realmente Estoy Recién La chica esta Que ganó Una película fantástica Que llegó muy adentro mío Y la invitación De Carla Breasco Con tu mamá Con el locro Con todo Y toda la gente Que ha venido aquí Realmente Digo muchas gracias Gracias Nada más Bueno Una cosita nada más Cortita Agradecer Bueno Carla Nuevamente Por esta nueva edición Para nosotros Siempre es un honor Cosquín Y su historia Siempre Marca Tendencia Con el hecho De recibir Todo el tiempo gente Tenemos un festival Importante Donde se hizo Con gente Que venía de afuera Realmente Entonces Y sobre todo Lo sostiene La gente de adentro Estas cosas Son importantes Y es importante Que siga ocurriendo También Con este festival Con el festival De cine Así que Mientras Creo que todavía Tenemos muchos años más Para Para FISIC Y bueno Estos días Que fueron nubladitos Con tantos cineastas Y directores Seguramente Lo pintaron De muchos colores A nuestra ciudad Así que bueno Muchísimas gracias A todos por estar Y muchísimas gracias Gracias a todos por un nuevo festival Gracias Gracias Agradecerles a Diego Porque también articulamos Mucha Una parte de la programación Que fue dedicada A las escuelas Tanto primarias Como secundarias Y este año Por primera vez Llevamos el mundial De cortos A un barrio De la ciudad Al barrio Los Hornos Gracias Gracias Lucía Navar También por Acompañarnos En ese desafío Y fue Un momento Muy lindo Y emotivo Que hoy a la tarde Pudimos llevar El cine A un barrio De nuestra ciudad A acercarnos También A nuestros vecinos Así que Muchas gracias Por ese espacio Y por articular Esa producción Que tuvimos que realizar En conjunto Así que Gracias Y un aplauso Y también El festival Quiere dar Un reconocimiento Más Y también Muy importante Así que Le voy a pedir A Roger Que me acompañe Y Y me ayude A dar unas palabras Para Para este reconocimiento Y este agradecimiento Por acompañarnos A alguien especial En la sala Lo que va a suceder Ahora Empezó Hace 2600 años Atrás Ustedes no lo creen Pero dicen Que en ese espacio Extraño Que era una isla Se empezaron A preguntar Y en vez de aceptar Que las cosas Seguían como eran Dijeron ¿Por qué? Allí nació La filosofía Mucho tiempo después En una ciudad Que Está lejos De la filosofía En un primer momento Pero que debe haber Siempre Un hombre Una mujer Que lee Y que entiende Que leer filosofía Es cuestionarlo Absolutamente todo Y tuvimos la suerte En el día De ayer De anteayer Y hoy De contar con la presencia De una De una de las De las compañeras secretas De los filósofos Presocráticos De Leibniz De Leibniz De Heidegger Más o menos De Foucault Muchísimo Que es La gran Esther Díaz Nunca en su vida Imaginó Que le van a poner Un poncho Pero lo que ella Puede llegar a hacer Con un poncho De Leibniz ¡Bravo! 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 Gracias Muchísimas gracias Por supuesto A Roger A Carla A todos Y a todos ustedes Que fueron dos días De tanto cariño Y bueno Y esto que la verdad Que no me lo esperaba Una sorpresa total O sea que ya Desde hace 20 días Más o menos Que se trenó esta película Me la paso agradeciéndolo También A quien me permitió Todo esto Que fue Martín Parina Y bueno Y que la vida Todavía me hicieron dos cosas Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Bravo! Bueno y para vivir el cierre De esta noche La vamos a convocar A la productora Del Cacique Producciones A la señora Carla Briasco Así nos da las palabras finales Hola Otra vez Les comoda convocar Viste para decir No lo pueden creer Que estoy en este estado No estoy mariconeando Y llorando Todavía Bueno Hacer el festival Es Todavía no Es hermoso Este fue especial Porque Está en Buenos Aires Facu Que les mando un beso Enorme Pero que estuvo presente Y acompañándonos Creo que Él es uno De los que más Nos alienta A Eduardo Y a mí A seguir creyendo En este proyecto Así que Nuestro amor Profundo Por nuestro hijo En ocho años Yo no puedo creer Que estemos acá Que hayan pasado Ocho años Pero ya estamos pensando En el décimo Les quiero aclarar Así que para eso Vamos a necesitar De De mucha gente De muchos apoyos Y aunque no los tengamos Lo vamos a hacer igual Así que quédense tranquilos Que hay física para rato Y lo vamos a hacer igual En Cosquín En Cosquín Ay, hay un casamiento Eso es en Cosquín Pasa la caravana Con un casamiento Bien Yo todos los años Quiero decir una palabra Para cada uno De ellos Pero cuando Llega ese momento Digo Uy, se me cierra La garganta Pero lo voy a tratar Y lo voy a intentar Hacer Así que Voy a nombrar Un trío Primero Que Los conocí Cuando presentaban En otro festival Muy grande De nuestro país Su primer película En el trío Hay dos personas Que están presentes Y hay una Que está en la cama De la casa de mi mamá Con 38 horas de fiebre Que les manda un beso Y dice que explote Todo la fiesta Se imaginan quién es Zapata Santi Zapata Y las otras dos personas Son Natalí Y Nadir Ellos Cuando en el segundo festival Vinieron y presentaron Su película Cuando terminaron Ganaron una mención Y me agarraron Y me agarraron así Eduardo y a mí Nos dijeron Nosotros queremos Estar con ustedes Y la Fue así No miento Y creo que fue Una de las decisiones Más acertadas Que llevamos adelante Después tenemos Una morocha De ojos claros Que se sumó Que es una diosa Que es Muy divertida Y que es Muy profesional Que es la señorita Gretel Después de más Me quiero Y ya ahora Ya está con su Segunda película Nadir Así que imagínense Me siento como Una mamá Son mis pichas Este Bueno Gretel Suma A La talentosa Aguada Que este año Se lució Pero se lució De una manera Una máquina Está en Boletería Acreditaciones Nos hizo diseño Bueno De todo Empiecen a bajar Porque vamos a tardar Dos años Los voy a nombrar A todos Después En cinema La diosa de cinema Sale Lipoma La boletería Todos los que voy Nombrando Es como que Van sumando Este Responsabilidades Y tareas En físico Empezaron Como Bueno ¿Qué hacemos? Y ahora Ya Digitan Un montón Este año Le tocó Salir De su sala Pink Esa Su sala Pink Es esta Ella es Nuestra chica Rosa Está en las redes Sociales Y este año Se fue De su sala Pink Para Trabajar mucho Con las redes Sociales Y ustedes lo notaron Es la señorita Gia Castelo También También Se sumaron Ale y Anita Las locales Que están por ahí Que quiero que suban Que hicieron un gran trabajo Las dos Ellas No solamente en la producción Sino que también son las productoras locales Que nos consiguen Los millones de sponsors Que vieron en el catálogo Y en el afiche Bueno Ahí está el trabajo Un fuerte aplauso Para ellas Desde Chaco O sea Este equipo Tenemos De todas las nacionalidades Tenemos la ecuatoriana ¿No? Levanta la mano La Pink Porteños Poscodinos Y la chaqueña La Romy Que se sumó también Ella En la primera edición De cortos de escuela Ella presentó su corto Y a la siguiente edición Empezó a hacer cobertura Del festival Ella con Que hoy no están presentes Pero siempre son parte del equipo Con Isma Con Álvaro Con Lucho Así que bueno Ella hoy los representa Después también se sumó La Maggie La Maggie Que está allá arriba Que suba Que baje Por favor Que suba No que baje Perdón Ya estoy La Maggie La Vir Que no está presente Se sumó este año Nuestro querido Nosotros le decimos Martincito Muchos lo conocen ¿Dónde está Martincito? Martincito Vení para acá Gracias Martincito Por sumarte Acá a la locura Con la proyección Con el 35 Ahí acompañándolo A nuestro querido Luis Noves Bueno Me faltan El equipo nuevo Talentoso De coscoinos Y de Y Sí Ahí voy Pero me adelanté Con esto Los coscoinos Que se sumaron Maxi ¿Dónde está? Maxi Euge Y Karen Ahí está ¿Dónde están? No las veo Sí Esperen Pero están viniendo Ahí están viniendo Grosísimos Ellos Venían al festival También Y se quisieron sumar A los programadores De cortos de escuela Que son El Lean y el Rami El dúo dinámico Que después de De programar los cortos de escuela Un día me venían Y me dijeron Tenemos una idea Y surgió Las trasnoches de superacción Con la birra Obviamente Me dijeron Esto tiene que ir con birra Conseguimos birra Bueno Vamos Vamos con la birra Bien Me falta la Cami Cami Candela Que le Me falta la Cami Me falta Agus La más chiquita Incorporación de este año Viene la Agus La Ine Y que La señorita Gretel Allá la tenemos ¿No vas a alargar la cámara Inés? No bueno En un ratito la alargas La Ine Que fue una incorporación Que nos trajo Es Enerquiana ¿No? Enerquiana La educación pública Ahí también Está acá Vamos Bueno Sophie Que no No pudo venir Acá estoy ¿Quién? El Pela ¿Dónde está el Pela? Ah porque El Pela es como Su sector era ahí Entonces Como que lo tengo ahí Tenemos al Pela Tengo Tengo Un genio Tengo también A otros coscoínos más A Fer Rodríguez Que nos dio una mano increíble En lo que es prensa Así que Fer Sumate Ella Estuvo acá Haciéndonos la base De todo lo que es El contacto con prensa Así que Muy buen trabajo Fer A nuestros queridos Ese y Nico Ellos No van a bajar Pero sí van a bajar No van a bajar No vale eso Pues explota todo Dicen Bueno ¿Qué más me falta? La candidata ¿Dónde están? ¿Foteando? Bueno Y la Maki ahí Está foteando Pero vengan En algún momento ¿Alguien puede agarrar Una cámara? ¿Hay alguien que esté Para agarrar una cámara Y sacar una foto? Ahí está Ine, cambia la fe Dale Dale Dale, dale Vamos La mulen ¿Nico no está? Se fue Nico no está Nico ¿El S? Bueno Ahí está Ahí arriba ¿Mesa? ¿Y qué me falta? El Santi Que está Nos falta Roger ¿Suban? Y Edu Mi gran co-equiper ¿Dónde está mi amor? Está atrás mío ¿Dónde está acá? Y a Emilce Y a Emilce También Que nos va a compartir En las presentaciones ¿Me falta alguien? Sí Me falta alguien Porque la nombré Emilce Y en Física en Radio Emilce Estuvo Con Fernando Pujato Y también se sumó Algunos días Martín Iparra ¿El Iparra está? ¿Por ahí también? Vamos Ya son parte del equipo Vamos ¿Se fue Pujato? Pujato Pujato De mí Vamos Suban todos ¿Estamos todos? Bueno ¿Cuál es el logro De esta edición? Que todavía no llore Así que Pero no La emoción Es enorme El agradecimiento Es enorme Para todos ustedes Muchas gracias Los queremos mucho Esperamos Que siempre nos acompañen Que siempre estén ahí Y Gracias a los sponsors A los espectadores Y ayudennos A defender nuestro cine Gracias Los vemos En Física 2019 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Foto! 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 ¡Bravo! Un último comentario Mañana siguen las proyecciones A partir de las 15.30 Tenemos Ah, y la data de la fiesta Es el Club Terrazos Hay un marquita circulando Para que nos encontremos todos allí Mañana proyecciones por la tarde A partir de las 3.30 Un gracias enorme Que no está presente Pero fue la tapa de nuestro catálogo Balvin Noves Y a FCK Larga vida al FISIC Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.